Saludos con la camisa. Pues mire Giovanni, bonita la casita que me le ha entregado aquí doña Damiana. Y eso es mi alegra, ¿sabes? Cristian, venga para acá Cristian, porque Cristian, a través de Dios y Cristian, fue el que hizo, ¿verdad? ¿Verdad Cristian? Mario, Mario, venga para acá. A través del proyecto Vida Mejor, a través del proyecto Vida Mejor, él es Mario José Porceca, encargado del proyecto Vida Mejor. ¿Qué podemos decirle a Cristian después de que ahora que le ha entregado esta casa? ¿Alguien va a decir, ah, que es un show, que no sé qué? ¿Para quitar la casa? Es cierto, a mí me decían varios, de que no, es un paloma, es pura paja la que te han tirado. Pero como ahora, viendo la casa, ¿verdad? Sí, es cierto, es una realidad de mi familia. Mira, y hay que alegrarnos a ellos, a los diputados, porque ustedes saben, en la vida de ellos, nadie los ayudaron. Mira, primero que todo, y para todo el departamento, el país, el mundo que nos mira, empezamos así. La casa, primero Dios, después de la manda a hacer, el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García. De ahí, agradecerle a todos los diputados, y a la alcaldesa, por haber aceptado la gestión que Oscar Teviva gestionada, por los diputados y la alcaldesa. Y gracias a eso, gracias a Dios, ya Juan Orlando, ya doña Damiana, y vos, y toda tu familia van a tener un techo digno, y muy bonita casa. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Están preguntando a aquel camarógrafo, y Iván y Alví, pues, él va a ser el cuarto de nosotros. ¿Verdad? Y ahí es huevo cruzado. ¿Y ahí es huevo cruzado? Así que felicidades. Sí, gracias. Gracias, sí.